En el Pokémon Center podemos comprar peluches, cartas o figuras a escala Como esta Me compré la figura de Gyarados, uno de los Pokémon más cool de la primera generación Su caja es increíble Nos muestra cómo será el diseño final, su arte todo cool Y que podrá ser armado por niños desde 6 años Así que espero no tener problema A pesar de ser una figura oficial, sí, su caja está bien buena Pero su parte posterior es otra historia Nada La más pura nada, es el cartón más pedorro que te podrías encontrar en cualquier feria Sin menospreciar A pesar de que se ve así, es la original Tiene un diseño bueno, su caja está buena Como es costumbre, el Pokémon Center pone y retira sus productos en exhibición muy frecuentemente Lo que lamentablemente, por si alguien va al Pokémon Center Quizás ya no pueda encontrar este Pero no porque se agoten, sino porque les gusta renovar el stock Y eso es estrategia de marketing Dicho esto, vamos a armar Su caja tiene solo dos sellos de seguridad O dos cintas adhesivas Suficiente, pero a la vez impresiona en un sentido extraño Wow, miren eso Son demasiadas piezas E incluye stickers Vamos a ver Me tiene que quedar así Una Dos Y acá un instructivo Nos guiarán el cómo, dónde, cuándo y por qué de toda la figura Se ve genial Espero me quede así En total sugiere 32 pasos Así que vamos allá Número 1 B1 B1 Y B1 Que bueno, no importa Parece bolsa de lace Esto sale de una manera muy fácil De verdad Muy, muy fácil Es muy conveniente No hay que temer a que se te va a romper O va a quedar uno de estos plásticos en la figura De verdad Está muy, muy bueno Ajá Conocemos eso Ah, soy terrible pegando stickers Ah, me quedó tan mal Ajá Va tomando forma Ajá Y ahora sí parece La parte de arriba de la boca de Gyarados Su boca, ahí Mira Está genial Solo así Muy bien Se ve bien Y ya tenemos Gyarados con bigote Ya el paso número 13 está listo Ajá Ya va pareciendo algo más familiar Ya voy en el paso 17 Bastante rápido Y son tan solo 32 Vamos a la mitad Y esto otro acá Excelente Pero ahora se debe cubrir la parte baja del Gyarados Con la barriga Entonces ya luego con esto Nos dice que pasemos de esta pieza Pero que continuemos con la siguiente Paso 25 Nos dice prácticamente que comencemos a ensamblar Está buenísimo Guau Y se mueve Siguiente Muy bien Paso 29 Luego el paso 31 Será prácticamente ensamblar Dice que unamos la cabeza con el cuerpo principal Así Oh Y así con su cuerpo Guau Es una sensación increíble Se siente Se siente muy bien De verdad Y por último su cola Pero ya tenemos a Gyarados ensamblado Mira Se ve genial Está muy muy bueno Por último Nos pide que tomemos la base Y nos dice que lo coloquemos aquí Dice que también lo podemos acomodar como queramos Y todo eso Así que Claro Como son figuras que se mueven No habrá problema Guau Miren la figura está increíble Los stickers parecieran que no son stickers De verdad es increíble Es un trabajo muy bien logrado Y esa fue la figura de Gyarados Por último mencionar que esta figura Obviamente como vieron en el video No necesita pegamento Ni herramientas especiales Ni colorearla Solamente tener un buen pulso Para pegar los stickers Pero quedará increíble Se ve tremenda Así que eso Si te gustó el video Dale like Suscríbete o comenta ahí abajo Si tienes alguna de estas figuras O si te gustaría ver que armáramos una También déjalo en la caja de comentarios Como siempre agradeciendo su buena onda Y nos vemos en una próxima ¡Suscríbete o comenta ahí abajo!